Eso, así me gusta Bueno pues a los dos muchas gracias por su presencia Gracias por el ejemplo Son dos jóvenes luchadores que no se dan por vencidos Estamos seguros de que van a alcanzar ese sueño De una manera o de otra Ese sueño que los trajo hasta aquí Que Dios los bendiga Muchas gracias igualmente Muchas gracias amigos